Un rato, estoy muy aburrido la chucha Me acertaba como están viendo ¡Está echando la conta! ¿Dónde está ese weón? ¡Me necesitan de chica! Voy a virar ¡Ay, eso aquí no está! ¡Ay, es Luis! ¡Ay, yo creo que te ayudo! ¡Ay, yo creo que te ayudo! ¡Ay, yo creo que te ayudo! ¿Tienes alguna hueá a la cámara? No, a mí no me grabí Mira, filo, conchetumarelleta ¿Has visto una hueá que es? ¿O andas grabando los chuchillos? ¡Para la hueá! ¡Grábalo! 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 ¡Ponte vivo! ¡Grábalo tú! ¡Grábalo! ¿Ya tienes alguna hueá a vos tocas? ¿Ya? ¿Ya tienes alguna hueá para la cámara? ¡Corta! 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 ¡Córtalo! ¡Grábalo! 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 ¿Ya tienes alguna hueá a vos? ¿Ya estamos en reunión? ¡Sí! ¡Estámonos en scout! ¡Usted está el gorro! ¡Sí, ahí prendió el normático! ¡Grábalo! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Dónde me ofrece! ¡Grábalo! 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 ¡Te tengo grabado todo acá, güey! ¡Grábalo! ¡Ay! ¡No! ¡Si me corro como abanico! ¡Mira! ¡Mira que lindo! ¡Ja, ja, ja! ¡Que va a tener el sencero! ¡Voy a venir aplastado! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Este se creyó! ¡Ese es un samuray! ¡No! 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 ¡La media protesta! ¡No! 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 ¡Mira! ¡Está pescando el forro, mira! ¡Ah! ¡Van a bailar! 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 ¡Baila! ¡Te lo tiro encima, güey! ¿Ciru? ¿Ciru? ¿Has alguna wea? ¿No? ¿Qué es? ¿La hora? ¿Los pipiripados? Le agradece. Le agradece que me iba molestando. Le agradece. ¡Hola, wea! ¡Hola! 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 ¿Qué weas? ¡Hola! ¡Hola, wea! 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 ¡Ese wea es el que estoy grabando en Wendallá! ¡Abrete para guardarlo! ¡Hola, wea! ¡Hola, wea! ¡Hola, wea! ¡Hola, wea! ¡Va a flotar, wea! ¡Va a flotar, wea! ¿Qué te dijo eso? No, déjala ahí, está rico ahí. ¡Claro, wea! ¡No les va a pecar a la rostullada! ¡Está la pura cagada! ¡Wendallá! ¡No, no, wea! ¡No! ¡No, wea! ¡Ya, wea! ¡Ya, wea! ¡Ya, wea! ¡Ya, wea! no pasa nada echemos la mente de tu ahí vos? no, no ya, ya ya, ya, ya ahí nomás ya, ya venga, venga me voy a abrir yo el coche que da, hermano embautizan embautizan el chico, el piru dale conchito no 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 queríais fuego pero no así guardo mira para acá ven, guardo ven ven por acá cállate huevona cállate que feo a ver a ver no no es que no me gustó ni a chuparlo este cuen cree que no me a costó ni a chuparlo para el teléfono que find que andes llamando a los pacos Es una multa, es una multa, es una multa por hacer fuego en la calle, güey, esa... No echamos la culpa al Luis, pues. ¿Se ocurre para ir de la llave y hacer una botella con agua? No, no prendí la agua, güey. Ya, pues, oye, que se ocurra. Ya yo tengo ganes, man. Sí, es el cupo. Ah, no puedo. Esa, güey, puta. Dale vuelta, esa, güey, dale vuelta, güey, dale vuelta, dale vuelta el neumático. Es el neumático, güey, dale vuelta el neumático. Dale la vuelta esa, güey, levántalo, dale, dale vuelta. Oh, joder, dale vuelta, dale palo, güey. Ya, yo voy a caminar. Oh, tenés que caminar. Mira la, pueblo. No, güey, tenés que caminar, güey. Oye, pero hagan que se acuerda, pero es una botella. Oh, ya pa' que es la, güey, ah, güey. Una botella con agua. No, la huevo es más bendita. No, la paga, güey. ¿Qué te ganes, man? No, no, pero estamos locos. Porque igual va. No, igual va a tender. Yo tengo alcohol en el cuerpo, no, güey. Sí, vamos. Échale tierra. Apaguen esa hueá primero. Échale pasto. Claro, comparte, no aprende la hueá. No, 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 no. Apague luego esa hueá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya yo fue, güey. No, 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 no. Vaya, pero puedes llevarla, por favor. No, no estoy grabando, pues, güey, o no? Ahí llegó tu pierna, ahí llegó tu pierna. No, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Uh.